No me diga canalla al aire, yo a usted lo he tratado con respeto, es que yo he dicho lo que usted está diciendo. Hola a todos, bienvenidos aquí a su canal, la verdad nada más que la verdad, mi nombre es Andrés Rivera, canalla. Canalla Néstor Morales de Blu Radio. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, este video. Bienvenidos y bienvenidas a todos, gracias por estar aquí conmigo. El tema hoy, ¿no? La prensa. Diz que periodistas no son más que prepagos. Son prepagos, entiéndanlo. Y el cambio llegó, así les duela, así les pique, así les es cosa. El cambio llegó con Gustavo Petro. Eso tienen que admitirlo. Y eso fue lo que eligió el pueblo colombiano en ustedes, sinvergüenzas. Entonces, hoy, no sin antes decirles a ustedes que yo estoy aquí, yo estoy aquí hablando con ustedes ahorita y trabajando todos los días por ustedes. Gracias a Fader Alfredo García Pinto, Humberto Reyes Moncada, corresponsal bancario, una recarga de Bancolombia, Oscar Armando Pineres Dauder, Álvaro Plaza Pérez y Osvaldo Linares Rodríguez. Osvaldo Linares Rodríguez. Muchas gracias, de verdad. Yo estoy aquí por ustedes, porque ya saben los problemas de monetización de los canales, por gracias al senador Ferney, que esta semana traemos nuevas noticias de Ferney, Ferney. Necesito viajar a Bogotá. Estoy en ello. Hay que ver, necesito su colaboración. Es así de fácil. Yo trabajo para ustedes. Ser honorable en este medio y en este mundo y en Colombia es muy difícil. Sin aceptar dinero del político, del corrupto, de promoción, de alguna cosa, es muy difícil. Es muy difícil, de verdad. Es muy difícil, pero lo hago con mucho honor. Ya está trabajo para ustedes, para que vean bien informados y no estén engañados. Y ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Vale? Los quiero mucho, ya saben. Muchas gracias a los que me donen en X399-2506. Los quiero muchísimo. Y a todos los quiero mucho, ¿vale? Muchas gracias a todos los que ya vamos para los 100.000 en YouTube, ya casi. Muchas gracias. Entonces, seguimos. Vamos a ver hoy, entonces. Les voy a poner un video por aquí de el señor Néstor Morales I. Pero que se indigna todavía. Tienen la osadía y la sinvergüencería de todavía indignarse. Aquí muchas cosas, Néstor. Es el hijo del señor Gustavo Petro, señor. Y uno puede estar, Néstor, aquí se están juntando muchas cosas. Uno puede estar muy en desacuerdo en la forma como el presidente Gustavo Petro sacrificó a su familia, a su rol como padre para consagrarse a la lucha política, a la lucha revolucionaria. Yo creo que muchos de los que estamos acá no haríamos eso en nuestro rol como padres. Sin embargo, yo creo que es canalla sugerir que la respuesta franca, y por eso es que lo están crucificando, una respuesta sincera del presidente en la entrevista de cambio, es para evadir su responsabilidad política cuando es él mismo quien pide que investiguen a su hijo con el dolor de padre. No me diga al aire que yo soy un canalla y yo no lo insulto a ustedes. No, no le estoy diciendo. Me parece que no es correcto. No es correcto. Y es que muchos lo están subiendo en redes sociales. No, no, no. Con todo el respeto, no me diga canalla al aire. Yo a usted lo he tratado con respeto. No, no le estoy diciendo canalla a usted, Néstor. Me parece que no. Es que yo he dicho lo que usted está diciendo, y creo que el presidente Petro dijo lo que dijo. Y no me parece justo, y me parece... Y no es canalla. Mi lectura no es canalla, Luis Ernesto. No, y me parece que no es correcto, y no es justo decir que está evadiendo la responsabilidad política al presidente de la República cuando él mismo está pidiendo que investiguen a su hijo con el dolor que debe suponer. Pero admitamos que hay lecturas. Yo soy padre. Y quienes no están de acuerdo con uno no son canallas. A mí me dolería profundamente, me dolería profundamente que mi hijo estuviera en unos malos pasos y me dolería profundamente... Pero no voy a terminar diciendo, Ernesto. ...que sea yo mismo el que voy a pedir que investiguen. Además, sin interferir en la investigación. Entonces, sugerir que el presidente, que ejerció como padre, como seguramente ni usted, Néstor, ni yo ejercemos como padre, ni deseamos que nuestros hijos lo hagan. Pero sugerir que por esa franqueza en la lucha armada... No, Luis Ernesto, pero perdóname, pero ahora tampoco vamos a aplaudir una franqueza que termina mandando un muy mal mensaje a la sociedad colombiana. Perdóname, pero tampoco eso lo voy a aceptar. Lo voy a decir ahora a ustedes que está muy bien que los... Bueno, aquí vemos a el señor Néstor Morales, que es indigna todavía, son sinvergüenzas. Ya les muestro otro video, otro video más muy importante, ya les muestro, ya les enseño muy corto aquí. Es indigna el señor Néstor Morales, sinvergüenza. Y ven como cibaritas con sus enormes sueldos. ¿De quién es Blue Radio? ¿De Valoren? Santo Domingo, Santo Domingo, ¿qué intereses tiene? ¿Ah? Entonces, ¿quién te paga tu sueldo, Néstor Morales? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién paga esas millonadas que se ganan y viven como cibaritas y contratan y viven en un estado, en una burbuja y no ven la Colombia como es realmente? No ven a Colombia como es realmente, olvídense. Entonces, miren, el señor Gustavo Petro para mí sacrificó a la familia, claro que sí. En la lucha, cuando estuvo preso y en la lucha, cuando estuvo en el M-19, en el 19 de abril, en el M, claro que sacrificó. Sacrificó y él no sacó nada, él es millonario, él tiene mucho dinero, no, ¿no? ¿Cierto? Entonces, él sacrificó su vida y ahora está sacrificando su familia, porque su hijo es sangre de uno. Y él lo pone, investigue, ¿quién hace eso? Y eso que quiero decir, ese sacrificio, y eso para mí es honor para mí, hacer esto. Háganlo ustedes de padre. Y yo digo una cosa, y que les digo a los funcionarios del gobierno de Petro, mucho ojo, mucho cuidado con los torcidos, mucho cuidado, porque si hace esto con el mismo hijo, imagínense con ustedes, aquí no se viene a robar, a contratar chimbo, a ser clientelista ni nada, mucho cuidado, mucho ojo, que estaremos encima de ustedes, funcionarios de Gustavo Petro. No le embarren, hagan el bien del país, la política es para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Por favor, punto allí, para mí el señor Petro, presidente de Colombia, sacrificó a su familia. Es así. Vamos a ver otro video que les voy a enseñar, el tema del hijo de Gustavo Petro también, la periodista Camila de la W, perdón, de Blue Radio. Vamos a verlo, déjame un segundo, pero aquí ya está. Con los colegas de Blue Radio en directo en este momento, Camila Carvajal, buenos días, la pregunta de Blue Radio para presidente, Camila. Buenos días, señor presidente, esta mañana, primero saludarlo y preguntarle una cosa que hemos debatido aquí en Mañanas Blue, y que además se lo pregunta parte de los colombianos. Su frase, la que se conoció este fin de semana alrededor de su hijo Nicolás Petro, se está prestando para muchas interpretaciones. Yo no lo crié. Usted quiere explicarle al país qué quiso decir, qué significa el hecho de que no haya criado a Nicolás Petro, y si, como lo interpretan algunos, eso quiere decir que le está echando la culpa a la formación, a los principios, para de alguna manera desligarse del escándalo. ¿Usted quisiera, señor presidente, explicarle a los colombianos qué quiso decir con su frase, la que está causando tanta polémica? A ver, compañera periodista, ¿usted sabe que yo estuve preso? ¿Presidente? ¿Sí? ¿Sí? Estuvo preso y después se recobró la libertad. ¿Un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Señor presidente, pero eso significa entonces que por el hecho de estar preso unos años, la formación que tiene Nicolás Petro no está directamente relacionada con usted? El tema de la formación es un problema suyo, pero la palabra que usted puso en la pregunta es si lo críe. La respuesta es, ¿un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Pero, señor presidente, es que usted estuvo preso solamente año y medio, dos años en ese momento, y la crianza... ¿A usted le han dicho que yo fui militante del movimiento 19 de abril? Sí, y usted... Y usted sabe, y usted sabe que los militantes del M-19 sabe... Déjeme contestar. Solo que le respondo con preguntas, porque... ¿Usted sí sabe que los militantes del M-19 éramos perseguidos? Que si nos dejábamos pillar, nos mataban, como mataron a muchos de mis compañeros, y que esa actividad se llama clandestinidad, ¿usted cree que los militantes del M-19 llevábamos nuestros hijos a cuestas para que, al dispararnos o desaparecernos, le pudiera pasar eso a ellos mismos? ¿No cree usted que, en la información que están dando en diferentes medios, se les está olvidando lo que han repetido durante todos estos años, una y otra vez, y es que yo fui un militante del M-19, y que por tanto los militantes del M-19 no podíamos tener nuestros hijos a cuestas porque los arriesgábamos en su propia vida, y preferíamos que quedaran en otras manos para que no los mataran? ...que quedarán en otras manos para que no los mataran. Es así de sencillo. Están ardidos, están ardidos los periodistas prepago en Colombia. ¿A ustedes quién les paga? Se han lucrado. Miren, cuando estaban los paramilitares, RCN y Caracol, y no teníamos las redes, nos vendieron una vaina completamente diferente, a odiar a unos, llamar a otros. Era así, era así de franco. Hicieron lo que quisieron, eligieron a ese paramilitar dos veces. RCN, Caracol, cómplices del genocidio que hubo en Colombia. Aquí no van a venir a lavarse las manos. Toda esa prensa vendida, toda fue cómplice. Fueron ustedes, ustedes, periodistas. Néstor, usted Vicky Dávila, usted Claudia Gurizati. Todos ustedes, Julio Sánchez Cristo. Todos, todos ustedes fueron cómplices de esa barbarie que hubo en Colombia. Porque mientras comían en las ricuras en el nogal, y pasaban en delicioso comiendo, sabroso por todo lado, asesinaban al pueblo colombiano. 6.402, y eso que son más de 10.000. Y el cementerio del Cauca, ¿qué? El cementerio del Cauca, de los ríos de Colombia. El Cauca debería ser declarado un cementerio. Ahí echaron a más de uno de nuestros compatriotas. ¿Cuántos se echaron allí? ¿Cuántas historias de terror y muerte? Ustedes son cómplices. Son cómplices. Son cómplices. No sean sinvergüenzas, caras duras. Ahora llegó el cambio. Y tenemos este micrófono, este, este micrófono, para decirles en la jeta lo que son. Gracias a las redes. Que yo tomo aquí para decirle a Facebook, ya, 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 a mis redes, ya, ya, YouTube, que yo no odio a nadie. Yo quiero a Colombia. Y soy un poquito fuerte, pues así soy yo. Así soy. Y vienen ahora a sacar cosas. Blue Radio, imagínense todavía. Vienen a mentir, ya te extergiversar. Cambio. Daniel Coronel, chismoso. Otro que se ha llenado los bolsillos. Me dicen, no, qué buen periodista. Oh, es lo mejor de lo mejor. Si le pasan todo mascado, masticado todo. Así cualquiera. Tiene infiltrada la Contraloría, la Procuraduría, todo le pasa. Entonces, ¿así quién? A uno que tiene que luchar con las uñas, con las uñas. Ahí sí, díganme. Le pasan todo masticado al señor Coronel, que se ha vuelto millón, multimillonario. ¿Quién le ha sacado miles de contratos? Con el ejército. En pleno Uribe. ¿Quién le da? ¿Qué hay ahí? ¿Hay un torcido? ¿Qué es que hay allí? Voy a investigar ahí esa vuelta. ¿Cómo es que le van a dar dinero? Contratos millonarios con el ejército, con Uribe Vélez, de comandante supremo. Todos se han llenado los putas bolsillos. Perdón por la palabra. Todos se han llenado los bolsillos, a manos llenas. A manos llenas, periodista, prensa, prepago. Se llenaron los bolsillos a costa del pueblo colombiano. Y ahora se indignan. Canallas, esa es la palabra más pequeñita que les cabe. Canallas, vendidos, sinvergüenzas. Espere que lleguemos al Congreso y les cantamos la que es. Porque aquí no hay nadie, no hay ningún congresista. Los llaman de la W, vuelan. Los llaman de la FM, vuelan. Los llaman Vicky, vuelan. Van a chillar allá. Y vuelan todos. Los llaman y blum. Los llaman y no, no estoy, no hay. No, la dejan en bien visto. Pero cuando los llaman, esos medios, dicen ellos que hay, que los medios vendidos. Y ellos mismos les dan pauta. Ellos mismos. Yo no digo nada al presidente porque el presidente se defiende y los coge y los cachatea cada vez que como anoche que les pase el video, los cachatea cuando les da la gana. Eso es, eso es la prensa vendida en Colombia. Eso es. Y los políticos todos chillan y van allá y vuelan. Los llaman y se mojan. Se mojan. Los llama Vicky. ¡Ay, sí, yo voy donde Vicky! Entonces, ¿qué hablan? Y se quejan todavía de la prensa vendida. Si ellos mismos la alimentan. Ellos mismos la alimentan. Entonces, no se quejen cuando le saquen todas esas mentiras y tergiversaciones que hacen. No se quejen. Así es, mis amigos de la verdad. Ojalá lleguemos allá. Hay que armar un proyecto bueno. Falta, falta mucho y falta lo que mueve al mundo. Pero vamos a llegar y verán que esta voz si no va a temblar si la dejan. Esta voz si no va a temblar. Ya verán. Ya verán que sí. Entonces, ya saben que aquí la verdad nada más que la verdad hablamos lo que otros callan. Muchas gracias a todos. Por favor, denle me gusta. Si no le han dado, compartan en WhatsApp, en sus perfiles, en Facebook, donde quieran. Es importante compartir. Y el me gusta. No les cuesta nada. Denlo, por favor. Mi canal de Telegram, en TikTok, en Instagram, en todas mis redes sociales, en Twitter. Por favor, síganme. Síganme los que no me han seguido. Es importante que me sigan en todas las redes. Canal de Telegram. Ahí siempre subo el video. A veces YouTube y Facebook me tienen la mala. No les llegan notificaciones. Es mejor que se suscriban al canal de Telegram. Así que ya saben ustedes. Y Neki es importante, es importante, de verdad. Tengo que viajar a Bogotá también y a la Corte Suprema de Justicia en contra de J. Fernández Fernández, senador de la República. Difícil tema, dinero, pero pido su ayuda, por favor, Neki, 399, 25, no sé, voy a ver si hablo también, abro otro con David Plata, no sé, voy a ver. Yo les agradezco a todos, muchas gracias. Y ya saben que aquí, la verdad, nada más que la verdad, hablamos lo que otros callan. Yo los respeto, los quiero mucho. Es importante, respeto, porque por ahí estoy escuchando, voy a sacar un video esta semana que no va a gustar mucho, pero hay que sacarlo. Ahí están todos, boom, boom, por ganar, por monetizar y por dinero. Hable, hable, hable y no, no les encuentran, no les cuentan la verdad. Yo les cuento la verdad, ya saben que yo les cuento cuántos pares son tres moscas. La verdad, a veces, ah no, la verdad es bonita, pero a veces duele mucho y mucho. Entonces, yo los quiero mucho, ya saben, que aquí los quiero. Bueno, entonces los dejo, muchas gracias a todos. Ya saben que todavía se indignan, se indignan, Néstor Morales y Camila, se indignan, se indignan, y el padre del dinero, se indigna, se indigna, sin vergüenzas, caraduras. Los quiero, mis leones y leones. Chao, bye. Un saludo especial para ustedes. Chao, bye. Los quiero. Un saludo especial para ustedes.